Descríbimela. ¿Qué importa? ¡Descríbimela! Es mediana, normal, tiene pelo corto, ojos claros, no sé. Es linda. No, no. ¿No es linda? No. ¿No te gusta mucho? No. ¿Te calienta? No, Gloria, no. ¿Es inteligente? No. ¿No? No. ¿Divertida? ¿Estás enamorado? No, no. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Por qué me estás contando todo esto? Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte, algo me dice que estás lejos de acá, demasiado lejos. Próxima estás, si hablo, dueles con mi mal, y no verás sin tu amor. No, lo"! TDuo. TGIJQuin. 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 TGIJQUIN.